Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del Libro de la Sabiduría Capítulo 6 Versos 1 al 11 Escuchen Reyes Y entiendan Aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos Y están orgullosos del gran número de sus súbditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo, la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes Y a escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino Y no han gobernado rectamente Ni han cumplido la ley Ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina Porque un juicio implacable Espera a los que mandan Al pequeño por compasión se le perdona Pero a los poderosos se les castigará severamente El Señor de todos Ante nadie retrocede Y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño Y cuida de todos con igual solicitud Pero un examen muy severo Les espera a los poderosos A ustedes pues soberanos Se dirigen mis palabras Para que aprendan a ser sabios Y no peguen Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor Serán reconocidos como justos Y los que aprenden a cumplir su voluntad Encontrarán defensa Pongan pues atención a mis palabras Búsquenlas con interés Y ellas los instruirán Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.